¡Wooow! Humillado bastante en Twitter, o sea, han hecho un pequeño vídeo incluso rosteándolo, en fin Vamos a pasar a esas noticias, ¿qué te parece? ¡Vamos allá! Comenzando con las noticias, si no lo sabías, puedes equipar Mitoclastabex Y si no la tienes aún, suerte con ello Bueno, pero puedes equipar Mitoclastabex con la ventaja de encontrar munición de fusil de fusión Para generar paquetes de munición especial Aparentemente lo hace sin parar, es decir, si llevas Mitoclastabex no para de generar Esos paquetes de munición especial, si tienes la ventaja de encontrar munición de fusil de fusión Y básicamente puedes aprovecharlo para generar un montón de munición especial Para tu escopeta, francotirador o lanzagranadas, lo que estés usando Así que es un pequeño dato que igual os sirve de ayuda Como os digo, si no tenéis mitoclastabex con ello Pasando a otro tema bastante importante En el canal de Baking Gangsta, aquí lo tenemos Como veis, han bajado bastante los ratings Y bueno, básicamente, yendo al grano, lo han baneado ¿Vale? Bungie lo ha baneado Pero no es solo eso, sino que la verdad lo han humillado bastante en Twitter Pasamos a Twitter y estamos aquí Déjame, aquí lo tenemos En la cuenta de Elliot Gray ¿Vale? Que es uno de los trabajadores de diseño De Bungie, ¿vale? Trabaja en diseño visual, efectos visuales, ¿vale? Y básicamente, tras ver la conversación entre DMG Y Baking Gangsta Que estaba pidiendo explicaciones Por las cuales había sido baneado y tal Creo este pequeño vídeo que básicamente lo humillan Bueno, vale, os lo voy a leer, ¿vale? Os lo voy a explicar súper rápido Vale, básicamente comienza diciendo Este es Baking Gangsta, dicen Acabo de ser baneado de Destiny 2 Por segunda vez sin ninguna explicación Esto es bastante ridículo Me gustaría que a alguna gente de Bungie le eche un vistazo Porque no es posible que pueda Bueno, que me baneen ¿Vale? Cuando veo a tantos cheaters Jugar durante meses Vale, entonces continúa la conversación Vale, aparentemente también tenía audio Por si queréis escucharlo en inglés, ¿vale? Pero aquí estoy para traduciroslo O sea, es que flipad con la respuesta de Bungie No me lo esperáis Menos el vídeo este que se han marcado aquí Entonces, aquí tenemos la respuesta de DMG Dice Los baneos no son... Bueno, básicamente no te banean sin razón ¿Vale? Dice El equipo ha validado esta acción Múltiples veces Gracias a la detección anti-cheat Y a la investigación Dice Para más información Te recomiendo checar el artículo Sobre las políticas de baneo Y también sobre las restricciones de cuentas Y luego Baking Gangsta Pide pruebas Dice Me gustaría ver pruebas De que lo que estaba haciendo Bueno, básicamente Que las razones por las que le han baneado ¿Vale? Eran esas, ¿vale? Que estaba haciendo trucos O lo que sea Porque por ahora dice Esto es bullshit, ¿vale? En plan, esto es... En fin Aquí DMG nos confirma lo siguiente Y es bastante sorprendente Dicen A continuación Hemos tomado algo de tiempo Para echarle un tercer vistazo a esto Con el equipo de seguridad Y hemos detectado dos cuentas Bajo tu propiedad, ¿vale? Es decir, dos cuentas de Baking Gangsta Que utilizan cheats ¿Vale? Mientras juegan a Destiny 2 Y también han baneado un total de cuatro cuentas Así que eso incluye también evasión de baneo Y es en plan Damn, voy Pero no solo eso Ahí termina con un último tweet Diciendo Y esta es nuestra última comunicación Respecto a esto Sí, el diseñador de efectos visuales Y eso también le añadió esto Y el sonidito que estaría Bueno, podréis escuchar si veis el vídeo O sea, básicamente Damn, o sea, tremendo roast Tal pobre Baking Gangsta Y bueno, pobre A ver, utiliza trucos ¿Vale? Lógicamente, pues se merecía el baneo Si realmente utiliza trucos Y como veis Pues lo han checao múltiples veces Así que Se lo merecía No, pero wow O sea, creo que este vídeo Es un poco pasarse De cualquier modo Ahí tenéis la historia ¿Vale? Baking Gangsta Era muy conocido Personalmente lo conocía Y de vez en cuando veía sus vídeos Siempre se marcaba Tremendas jugadas Y no sé si siempre Ha utilizado cheats ¿Vale? Pero ahora que sé Que ha estado utilizando cheats Ya la verdad Se me ha caído un poco su leyenda La verdad que era un crack O eso parecía Como os digo Teniendo en cuenta que hace cheats Pues ya no sé qué pensar Pero bueno Ahí tenéis la historia Vamos a otras noticias Recientemente han lanzado este artículo Lo que os dejaré linkeado abajo En la descripción Pasamos por el Ayer Al detalle ¿Vale? Junto con el trailer Y más artículos De hecho hay otro artículo Este de aquí Que no sé por qué no traducen En español Pero que incluye otra serie De información importante Oh de hecho ya lo han traducido Perfecto Perfecto Pues os lo dejaré también traducido Abajo En la descripción Para que podáis echar un vistazo Y informaros al completo Y bueno como os digo Lo cubrimos ya en el vídeo de ayer También tenemos el Esta semana en Bungie Que en este caso Aún no han traducido Si no me equivoco O sea lo voy a confirmar Ahora mientras estoy grabando Vamos allá con un F5 No Aún no lo han traducido Pero os lo dejaré abajo En la descripción Si queréis checarlo Muy pronto De hecho pasaremos por Un montón de cosas Que sabemos que vendrán Con la próxima actualización Muchísimo más De hecho De lo que nos mencionaron Esta semana en Bungie O sea se ven el solsticio Las armas de luna Ciudad onírica El gran parche Y el día de Bungie Y pronto Un vídeo al respecto Ahora Estamos en mi canal Otra vez Si o sea estamos en mi canal Dentro de mi canal Vale Es un poco Inception El caso Quiero que os fijéis en este mal Vale Tenemos al evaluador de Sabazún O sea No sé Como se me pasó Mencionaroslo en el vídeo Explicando el final Vale De la lucha contra Curia Y eso O sea realmente lo tenía preparado Iba a hablaros del evaluador de Sabazún Pero no sé por qué motivo No terminó de acabar en el vídeo De cualquier modo Ahí tenemos al evaluador de Sabazún Que lógicamente está evaluando Vale Y bueno Eso podríamos decir Que le da algo más de veracidad aún A la teoría de que esto Todo era una trampa Vale Personalmente O sea creo que Estoy muy seguro de que era una trampa De cualquier modo Quiero que os fijéis en el evaluador Vale Y no en el nombre solamente Sino en la forma que tiene Vale O sea aquí de hecho Podéis verlo claramente Vale Tiene esta especie de cuernos curvados Esto Quiero que lo miréis bien Para compararlo ahora Con lo siguiente Vale Aquí tenemos por cierto El post de True Shadir Vale Que es a través del que Caí en esto Y la verdad es que es impresionante Que no haya pensado en esto todavía Y es que aún no hemos visto a este man Este man por cierto Es la versión oscura de Ithion O sea es exactamente igual Salvo Porque como veis es oscuro Ahora no parece estar exactamente Poseído Es decir no se ven tantos efectos Poseídos Al menos aunque Podría estarlo Vale De cualquier modo También vemos otros Vex Aquí a su alrededor Así que no estoy del todo seguro Que representa Este enemigo Es decir A que viene Vale O sea eso en cuanto a lore Y la historia Aún no sabría deciros exactamente De donde ha salido este Ithion oscuro Pero para que lo comparéis mejor Vale Quiero que os fijéis en esto de aquí De hecho vamos a mirar esta Otra imagen Que es el mayor Quiero que os fijéis en esta marca del pecho Vale En estos tres Cuernos Y en estos dos Vale Y bueno Fijaos en lo que queráis Pero es que es Ithion Vale Aquí tenéis lo que os comentaba El pecho Los tres cuernos Estos otros dos de aquí Vale O sea es exactamente igual Solo que en lugar de cristal Es como su versión Normal Vale Sin estar hecho de cristal Ya veremos O sea esto 100% Tiene que tener que ver Con una misión Que aún no hemos jugado ahora Esto podría tener que ver Con dos cosas Y no voy a hacer spoilers O sea podría tener que ver Con el epílogo Que hemos visto en el calendario Todos Vale Este llegaría el 10 de agosto O podría tener que ver Con una aventura llamada Heroes Memorial La verdad Lo dudo Porque por lo que sé En esa aventura No hay ninguna misión Que nos mencione En la base de datos Así que Es realmente interesante esto Es realmente interesante Porque como os digo Está la aventura Pero no hay ninguna otra misión Que sepamos O sea es como si esto Aún no está en la base de datos Vale Y quizás nos pegue una sorpresa En adelante Vale Igual pues es esa actualización Que llegará con el epílogo O lo que sea De cualquier modo 100% nos queda Experimentar esto Y ver que tiene que ver Este Ithion oscuro Con todo esto Y algo interesante Que os mencioné Es que en el epílogo De hecho se vuelve a ver La ciudad oscura Y si se supone Que sale el sol Con solsticia y tal Que hará que vuelva a caer La noche oscura O sea hay muchas preguntas Y como os digo Esto no ha terminado Pero para nada O sea está esta misión Oculta que os digo O sea 100% esto tiene que tener Que ver con una misión O algo Vale Porque no lo hemos visto Y 100% tiene que ser jugable Digo yo Y luego por otra parte Y luego por otra parte Está esa otra aventura Que os digo Vale Que no tiene que ver Precisamente con una misión Es como de otro tema Vale No voy a espolear De cualquier modo Está eso Y quien sabe Si algo más Nos sorprenderán De cualquier modo Quería destacarlo Porque 100% O sea no lo hemos visto Y me parece increíble No haber caído en esto Todavía Vale Hasta que no jugamos Lo de Curio Pues lógicamente No habíamos caído Pero sí Aún no lo hemos visto O sea lo podéis comparar Con este también Si queréis Lógicamente no No es el mismo Vale Si lo comparamos con edición Pues es edición Pero como en otra forma En fin Vamos a dejarlo ya Pero sí O sea la verdad Que me impactó No haber caído en esto antes A este man Aún no lo hemos visto Así que atentos A las próximas semanas En fin Con eso Por ahora Terminamos las noticias Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os cheques los de ayer Ahí pasamos por montones De otras noticias Al detalle Sobre solsticio El trailer Y un montón de otras cosas más Que no querrás perderte Así que checalas O si te mola el lore Vete a ver Hay un montón de vídeos Vale Vete a checar vídeos Seguro que te falta alguno Así que bendiciones Pásatelo bien Con los otros vídeos Dile a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro si vas a checarlo Adiós Chau! 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 Chau!